Yo ya me canse, nena me canse de tus falsas caricias Y regalaré todo el amor el cual yo te ofrecía Solo yo jugué cuando descubrí que tú me mentías No se falta más decir que te amas porque yo ya venía Escúchalo bien, ya no soy el rey al cual tú me creías Enténdelo bien, ya no soy el güey del cual tú te reías Si tú te vas, yo no te lloraré Si tú te vas, yo solo gozaré Si tú te vas, no te lloraré Si tú te vas, tan solo gozaré Yo ya me canse, nena me canse de tus falsas caricias Y regalaré todo el amor el cual yo te ofrecía Solo yo jugué cuando descubrí que tú me mentías No se falta más decir que te vas porque yo ya venía Escúchalo bien, ya no soy el rey del cual tú te reías Enténdelo bien, ya no soy el güey del cual tú te reías Si tú te vas, ya no te lloraré Si tú te vas, yo solo gozaré Si tú te vas, no te lloraré Si tú te vas, tan solo me reiré Bella tú eres, mala de tu corazón Y por tus falsas caricias regalaré todo mi amor Bella tú eres, mala de tu corazón Mala, mala tú eres, ya no te quiero Vete de mí Tú ya no eres dueña de mi corazón Ya tú no eres, ni nena dueña de mi amor Tú ya no eres dueña de mi corazón No, 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 no te lloraré Y te olvidaré Tú ya no eres dueña de mi corazón Bonita y magia No, 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 no se déjée